Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no se donde, como con un beso me respondes Solo te importo que te tratara bien, tu de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte, que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez, no se Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas Y yo te extraño, te extraño pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Siempre la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Amén Amén Amén.